Hola amigos míos, día nublado, día lluvia, pero me toca hacer una mantención a esta lavadora, una lavadora llena de leche, una lavadora llena de leche, muy buena máquina, la señora no quiere desprenderse de ella, miren cómo está, estoy enmochando, imagínense cómo tiene que estar el chemio del tambor, aquí vamos a limparla bien, desarmarla, pintarle el chemio del tambor que tiene óxido, ahí lo voy enmochando yo, como a este chavo, chavo que estén bien. Ya amigos míos, si les cuento, llevo una hora y media, hecha de sacar este tambor, logré sacar la tuerca que me costó bien, y me falta sacar este tambor, llevo una hora y media en este proceso, no es tan complicado, por eso que algunos técnicos que hacen, la limpian por los lados no, entienden, le sacan todo eso, se da por los lados no a la máquina, entienden, entonces yo lo que hago, me demoro más, así, se fiquen, y como está el cochinante, pero tengo que desarmar la máquina, de alguna forma tengo que sacar el tambor, así que aquí vamos a ver como nos va, bueno, chau. Ya amigos míos, estamos achatando esto a sacar con el tractor de rodamiento, para no golpear tanto la máquina, así que, vamos a ver como nos va con este nuevo procedimiento, chau, este es mío. Ya amigos míos, hace hasto frío, pero hecha en calor, una hora y media en sacar el tambor, increíble, obvio. Todo esto lo hago para no golpear la máquina, porque algunos rompen las tuercas, chato yo, no golpean mucho la máquina, entonces, eso es lo que chato, por eso es que me demoro más. Vean como está el tambor, vean este tambor como está el cochino, veanlo, vean la suciedad del tambor, así que ahora vamos a proceder a limpiar la máquina entera, así que ahí vamos avanzando un poquito más. Ya amigos míos, empezamos con la limpieza, miren como quedó el tambor, por debajo queda una aterosidad, así que aquí vamos lavar a limpiar la máquina, hemos sacado gran parte de la suciedad, y aquí supuestamente la gente lava la ropa, sobre todo la ropa exterior, imagínense, este está super sucio, así que bueno, seguimos con la limpieza. Ya amigos míos, ya amigos míos, vamos a dejar hasta aquí nuevamente este trabajo, porque me demore como les dije una hora y media, me quitó mucho tiempo, pero ya la máquina la tengo lo más limpio posible ya, mañana voy a pintar, sacarle todo el óxido de la que está en la orilla, todo ese óxido, pero ya la máquina la tengo ya prácticamente, todas las partes están lavadas, como corresponden, la bomba, la paleta, todo listo, el tambor, obviamente que ahora hay pelusas de tierra, pero para mocharle acá, vean el tambor como quedó, quedó totalmente blanco, esto está negro, 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 estos son pelusas que han quedado porque he estado lavando en un espacio chiquitito, entonces está salpicando, pero después le hacemos un enjuague con detergente y queda todo ok. Aquí está la otra pieza también, que está super sucia, quedó limpiecita, tengo la lavadora aquí, aquí vamos a echarle el tambor por delante, miren el tambor, totalmente blanco, entonces yo mañana ya le doy la terminación por fuera, a todos estos, sacarle todos estos detalles, que estos detalles ya hay que sacárselos todos, y peor que viene aquí esta base, y ya, pues, me detengo hoy ahí porque no tengo luz acá, y... así que mañana terminamos este trabajo, me demore, como les dije, en mazo normal, necesito sacarle todo esa suciedad, se armar la maquina todavía, miren, todo eso, hay que sacarle todo eso, a la máquina, entonces tengo que armarla entera, miren, sacarle todo eso a la orilla, entonces ya tiene que salir, se fijan, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hasta que se me escapó hay que sacar toda su sociedad que está entre medio así que amigos míos mañana les cuento pero yo tengo como 65% de la máquina ya terminada así que bueno, los veo en mañana, chao que estén bien ya amigos cómo están? bueno empezamos el proceso hoy en la mañana, bueno ahí no se aprecia porque está ahí como muy frontal el sol pero bueno ahí ya detiré antióxido estaba todo un poco oxidado ahí la máquina más que nada por precaución y le saqué el óxido que tenía así que nada aquí vamos a empezar con el armado fíjense el tambor a contralubadora miren, miren que está limpiecito, está súper sucio así que ahora hay que ir limpio, vamos a armar y te puedes contarlo, chao estén bien ya amigos míos, ya metimos el lavador aquí ancho del local, vamos a hacer la limpieza la segunda parte ya que es la parte final de todo eso esto es lo que yo hago, dejo las máquinas limpiecitas así que ya pintamos pintamos aquí ya, armamos el cuerpo abajo ahí armamos todo el cuanto, tambor blanquito así que después les sigo mostrando cómo va a quedar esto, chao que estén bien ya aquí estamos ya, limpiamos ya este parte del tablero que está sucio, así que en esas condiciones quedamos, lo más que se pudo nos vemos, chao ya amigos míos, ya terminamos la limpieza, esto fue lo más limpio que puede haber quedado el panel así que vamos ahora a proceder al mar, así que nada, veamos como les dije todo esas son las maltraciones que hago yo hoy, máquina completa, 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 así que nada, lo despedimos de amigos míos ya amigos míos, hemos terminado, si se fijan, eso es la pintura que le tiré de color café, de antióxido y acá está la salada también pintada ahí está la máquina ya armada por este lado, vamos a taparla y después vamos a estallar el final del resultado, chao ya amigos míos, hemos terminado la mantención de esta lavadora, Jiren Electric en la cual, ahí está todo, todas sus partes, lavaderas limpias, y está sacando el óxido de todo así que ahora, lavamos la mantención de un pollo, y estamos listos pero como les digo, ya hemos terminado ya, este pedazo ya está lavado ahora bien hecho gracias gracias gracias